Senta luego la que quiera, yendo junto a mi dedo, me trajo un cuerno de chulo, me callando con mis amigos, cuando les he recordado, todo lo que en mi nacido. Se me cale el puerterrero, con los cabos, con las dioses, me ha sacado varias muertes. Se me cale el puerterrero, con los cabos, con las dioses, me ha sacado varias muertes. Se me cale el puerterrero, con los cabos, con las dioses, me ha sacado varias muertes. Se me cale el puerterrero, con las dioses, me ha sacado varias muertes. Hay que dar mis amigos, Lina Mofiosa, con mucho cariño, para continuar con música.